El Festival EIA de la sexta edición ha empezado el día 30 de agosto y va hasta el día 6 de septiembre. Es una semana y consiste en un programa diurno y nocturno. Estamos muy felices que esta edición otra vez tenemos mujeres del mundo entero, más que 20 nacionalidades que están aquí y hemos tenido en esta edición también una playa ELA que tiene actividades deportivas, que tiene festas nocturnas, tenemos también hoy especialmente una charla con la clínica IBI. Estamos muy felices porque justamente tenemos nuestra hija gracias a IBI. El método ropa quiere decir recepción de ovocitos de la pareja y esta es la forma para dos mujeres pueden ser madres en un embarazo. Es decir, una pareja lo que hace es dar sus ovocitos, es decir, estimulamos a la mujer con hormonas, cogemos los ovocitos, los fecundamos y luego insertamos el embrión, lo transferimos a la otra pareja. Y de esta manera tenemos una madre biológica que da su genética y la madre biológica que lleva el embarazo y da luz al bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!